Muchas gracias por acompañarnos en nuestro canal, apreciamos mucho que nos visites y veas nuestros videos. Ya tenemos más de 100 videos en 9 listas de reproducciones y la última que hemos creado tiene que ver con desayunos rápidos, sencillos y muy ricos. Acompáñanos por favor. Vamos a mostrar un desayuno sencillo, rápido, práctico. Aquí tenemos un litro de leche y una taza de avena. Estamos usando la avena gruesa, no la instantánea, sino la avena más grande que necesita ser cocida para comer. Y en mi caso tenemos azúcar morena, esta es la cantidad a tu gusto. Tengo tres cucharas grandes, puedes usar igual blanca. Vamos a calentar la leche, si tienes canela molida igual sirve. En este caso solo tengo en barra y voy a calentarla primero con el azúcar y después le agrego la avena. Aquí nuestra leche ya está por hervir y a mí particularmente en este punto me gusta agregarle la avena. No me agrada tanto hervirla mucho tiempo. Entonces como ya la leche está por hervir, aquí la mezclo bien, rompe el hervor y lo apago. Este punto es el ideal, dejarlo unos 5 minutos reposar para que así tome una mejor consistencia. Y después lo puedes agregar a cualquier fruta que más te guste. En este caso tenemos una banana que hemos picado y que combina muy bien, teniendo en cuenta que el día puede estar un poquito más fresco, la mañana temprano. Y ahí tienes tu fruta, leche, avena que ya ha sido cocida con la leche caliente y le agregamos unas nueces picaditas. Esta combinación te da mucha energía, es riquísima, ideal para empezar el día. Buen provecho. Esperamos que te haya gustado mucho este video. Ha sido sencillo, rápido. Por favor coméntanos qué otras ideas o sugerencias te podemos dar en cualquier línea de tu cocina en la casa. Y no olvides suscribirte, darnos un like y compartirlo con tus amigos. Muchas gracias.